Eres tan maravilloso No se puede comparar Tu grandeza y tu poder Tu hermosura Jehová Tu grandeza y tu poder Tu hermosura Jehová No eres la rosa del salón Y el lirio de los valles El sol de la mañana Y el cantar de las aves Tu eres la rosa del salón Y el lirio de los valles El sol de la mañana Y el cantar de las aves Tu eres el lirio de los valles Tu eres la casa de mi ardil Tu eres el lirio de los valles Tu eres la rosa del salón Tu eres el lirio de los valles 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 Tú eres la rosa del salón y el lirio de los bañeres, el sol de la mañana y el cantar de las aves. Tú eres la rosa del salón y el lirio de los bañeres, el sol de la mañana y el cantar de las aves. Tú eres el lirio de los bañeres, tú eres la rosa del salón y el cantar de las aves. Tú eres el lirio de los bañeres, tú eres la rosa del salón y el cantar de las aves. Tú eres el lirio de los bañeres, tú eres la rosa del salón y el cantar de las aves. Tú eres el libro de los padres, tú eres la casa de mi afín, y el cantar de las aves.